El presidente municipal de Ramos Aris pedió a conocer que con el objeto de tener una mejor policía, cada vez es que se refuerza este tema y todos los días se trabaja para que así sea. Y existe una estrecha coordinación con el mando único para realizar diversas actividades de beneficio para la comunidad. El comandante Luis plantea las estrategias del mando único, las plantea y las pone en consideración. Pero nosotros planteamos las nuestras, las de meter más canchas, viene la rehabilitación de 10 canchas, viene la construcción de 4 canchas nuevas, de 4 plazas nuevas, viene la construcción de centros comunitarios, vienen más talleres, viene la instalación de alrededor de 50, 60 cámaras, vienen las cámaras en los camiones, adentro los camiones, vienen los GPS, ¿verdad? Entonces así vienen las cámaras en las patrullas, o sea que cada patrulla puede estar viendo las cámaras de todos los ramos. Ese tipo de tecnologías, ese tipo de acciones son las que van a seguir ayudando en lo que compete a nuestra actividad. Aguirre Gutiérrez informó que todos los lunes por las mañanas se reúne el Comité de Seguridad Pública integrado por autoridades municipales y policiacas, además de ciudadanos, para ver el avance de los programas. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.